Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. Atención, el deporte está de luto. Fallece gran deportista no se sabe el motivo de su fallecimiento. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Falleció el ex ciclista Severo Hernández, gloria del deporte en Santander. Fue el primer deportista santandereano en participar en Juegos Olímpicos y eventos internacionales en la década de los años 60. Los familiares del ex ciclista santandereano Severo Hernández Tarazona confirmaron su fallecimiento. Querido tío gracias por el ejemplo de superación y berraquera, aseguró en sus redes sociales Felipe Hernández, quien confirmó la muerte de una de las glorias del deporte santandereano. El reconocido ex ciclista Víctor Hugo Peña, actual comentarista deportivo, lamentó el fallecimiento del berraco de Gauca, como se le conocía a Severo Hernández. Su nombre quedará escrito por siempre en el libro de la gloria del ciclismo santandereano, afirmó en su cuenta de Twitter Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, al conocer la noticia sobre la muerte del ex ciclista. Severo Hernández Tarazona comenzó su vida deportiva a finales de los años 50. Fue el primer santandereano en ganar una etapa de la Vuelta a Colombia, el primero en competir en Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Juegos Bolivarianos, Panamericanos y en correr en competencias internacionales en México, Ecuador, Venezuela y Perú. Era un extraordinario ciclista y junto a Martín Emilio, Cochise, Rodríguez viajaron por todo el continente corriendo en las diferentes competencias internacionales. También ganó medallas en los Juegos Bolivarianos, Panamericanos, La Vuelta a Colombia, entre otras competencias, afirmó a BLU Radio José Manuel Cogollo, periodista deportivo y amigo de Severo Hernández. En el mundo ciclístico, Severo Hernández era reconocido como el Berraco de Gauca, apodo con el que lo bautizó el periodista santandereano Mike Forero Nougues. Paz en su tumba. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.